No, no llegué en Máo No, no llegué en Máo Ewe, qué fachero me quedó helosos Soy re... Soy re... Identificable Se nos escapa la lista Se nos escapa la lista No 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 estamos al lado Joder puta Uh pasé de pedo No 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 me lo puedo creer La bolita la bolita Sigat sigat No esta bolita que pega Se sabe que no la tengo No No la recagué Ay no me pude Tomador de ritmo cerón Se llego no se llego No Si Silencio Hoy me salio un pibe saltando esto Como si nada Como si no me importara Mirá yo empiezo Tuki 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 La Tia Me la cogí en todo Ratas gordas Sucias Puta Que no se me salio a caer De derecha Ehh 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 Lo acabo de recaer No me lo puedo Me chache Cómo me voy a caer así El primer nivel le regalo un paseo a toda la chaca ¿Qué carajo es esto? ¿Qué tengo que hacer? Pusa, pusa, rebota como el de culo de tu hija Rebota una banda Eh, tenía boost, hay nitro, hay nitro Rebufo ¡Las co-! ¡Chocan! ¡No! Soy, soy, soy tonti, soy tonto Soy tictoker, soy tictoker Más tonto todavía ¡Chocan! ¡Chocan! ¡No, no llegué más, boludo! ¡Que nes! ¡Que nes! ¡¿Y ese? ¡¿Y ese? ¡¿Y ese volando? Hay un sushi, hay un sushi Tengo miedo, gente, tengo miedo, gente ¡Gente! ¡GENTE! Chi-chis, ¿dónde hay chi-chis? ¡A dónde viene? ¡Chichi-chis! ¡Dónde viene! ¡¿Dónde viene?! ¡En el puto! 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 ¡Cuidado! ¡No! Amigo, está recambiado esto, que carajo Dale, terminá la mierda ¿Cuánto tengo que estar acá? Es un entendible Esta es la mejor parte del tema Correte, soy mierda No, no, no Muy bien, muy bien todo Ahora se salen mis dos huevos A la final, directo, final, directo Otra vez con un mogólico, la cucha de tu madre ¿Cómo les va, chico? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Gianni? ¿A dónde me bajó un lico? Acordate, acordate de saltar, saltar Sí, sí, señor, sí, señor Acordate de saltar ¡Saltá, pelotudo! ¡Se van! ¡Se van! ¡Salgan de acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dejále, hacer un agujero grande a que cae Sí, 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 quiero dejarme, quedáme caer quieto Creo que el azul es el último Sí, sí ¡Ay! Se cayó un pendejo ahí ¡Es tuyo, es tuyo! ¡Salí de acá, submarino! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Puta! 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 ¡Puta casa corona de mierda! ¡Clipcat! ¡Clipcat! ¡El furro! ¡El furro! ¡Ven a gente ese gay, boludo! Barilo, 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 no vamos a barilo, 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 barilo ¡Eh, muchachos de los espíritus! ¡Siganme! 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 ¡A este! ¡Siganme! ¡Dígame los buenos! ¡Sí! ¡Caca! 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 ¡Ah! ¡Uy! ¡Se la dejó al pelotudo! ¡Mueve a la derecha! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Es pelotudo! ¡Es pelotudo! ¡¿Qué? ¡Ajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Te tiro la bola! ¡Hasca! ¡Hasca! ¡Para! ¡Loco de mierda! ¡Oh amigo! ¡Pluta! ¡Atentado! ¡No! ¡Pelotudo! ¡Ay! ¡Los tiré! ¡Los tiré! ¡Lo maté! ¡Lo hice pija! ¡Lo hice pija! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Lo tiré! ¡Eso es buenísimo! ¡Ay! ¡Que ojete! ¡No! ¡Al agujero! ¡Es el único agujero que hay en todo el mapa! ¡Y me cae! ¡Ay! ¡No! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Ohhh! ¡Son muchos gordos! Por arriba! ¡Por arriba! De mierda! ¡Hijo de puta! ¡Trabajo del orto! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Gordo! ¡De mierda! ¡Hijo de puta! ¡Estás primero! ¡Qué bueno que soy! ¡Estoy primero! ¡Como bailo! Toma! Como Rocky Supongo que si nos ponemos adelante no nos va a chocar tan fuerte ¡Para lente! ¡Que en Creep Creep! ¡Para! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de mil puta! Te voy a matar, sos mi enemigo ¡Sos mi enemigo! ¡Hijo de mil puta, ven acá! Ven acá, hijo de puta A este tipo lo tiro A este tipo lo voy a tirar Lo voy a matar ¡Lo voy a mataaaaaaaaaar! ¡Moriste! ¡Moriste, hijo de puta! No, no, no Seguime, seguime Tuxon Ay, 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 mandale ¡Me tira a mi nera! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Uy, este! ¡Carajo! ¡A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda! ¡Ya llegué! ¡No! ¡A la izquierda! ¡No! 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 ¡No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada! ¡Borudo! ¡Dale! ¡Eh! ¡Puedes por la izquierda también, eh! ¡Ay! ¡Me di un patahatus! ¡Dale! ¡Dale! ¡A la izquierda! ¡Es mi oportunidad! ¡Noooo! ¡A la izquierda! ¡Dale! ¡Tenés toda la razón, tenés toda la razón del mundo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se conecta con el otro! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Me dejó ganar! ¡Me dejó ganar la paloma! ¡No! ¿En serio este juego? ¡Uuu! ¡Dale desde allí! ¡Ya sabés cómo jugarlo! ¡Vos sabés! ¡Está el visito comunica atrás mío! ¡Uy! ¡A traje! ¡Ella allí! ¡Confío! ¡Lo encierro! ¡Aaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡No! Me da en casa como 5 o 6 todavía ¿Cómo así? ¡Largo! ¡No! ¡Cortale el paso al atletillo! ¡Te voy a matar! ¡Ja ja ja! ¡I'm gonna kill you bitch! ¡Yeeeee! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que nace! ¡Que nace! ¡Aaah! ¡Me latí re jugando al perro! ¡Ay! ¡Sí se cayó! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí me voy a caer! ¡No! ¡Ay! ¡Confío! ¡Confío en una barbaridad! ¡Por favor! ¡Me agarro un hip tu boludo! ¡A media hora! ¡La puta madre! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Me estoy jugando solo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me cagó! ¡Me hizo pija! ¡La tenés! ¡Te podés saltar para adelante! ¡Así que tranqui! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡El chabón no tiene nada! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Ooooh! ¡Toy loco! ¡Tomado de rinocerontes! ¡Tomado de rinocerontes! ¡Tomado de rinocerontes! ¡Ay! ¡Cómo escribiría Easy Peasy! ¡Un saludo a Palopita! ¡Tomado de rinocerontes! ¡Ay! ¡Me di un patajatus!